¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Mira, 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 qué cosa más linda, gracias a Coquito. Mira, hay cosas, el dinero es bien importante en la vida, claro que sí, pero hay cosas que a mí, a mí me llenan más que el dinero y estas cosas así que sé que la gente me quiere y que me saludan en la calle y que me traen donita, eso realmente me llena de satisfacción. Gracias, Puerto Rico, gracias por quererme. Y ahora sí, vamos a saber quiénes son la pareja ganadora en el día de hoy de los 200 dólares. Votaron ustedes en telemundopr.com y el ganador, con un 79%, Jennifer y Richelli, número uno, 200 dólares. ¡Felicidades, chicas! Gracias por estar con nosotros y en este momento... Lo que ustedes están esperando, la nueva Sábelo Todo. Buenas noches, Wilmari. Hola, buenas noches. Wilmari, gracias por estar con nosotros, venga para ahí. Gracias. Wilmari, ¿estás estudiando? Sí. Vámonos por ahí. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Wilmari, ¿tú me decís de qué pueblo tú eres? Bueno, yo vivo en Trujillo Alto, pero toda mi vida fui criada en Carolina. En Carolina. Y tengo por ahí a Carmen. Carmen, saludo. Bendiciones, Carmen. Wilmari, ¿cuántas tienes aceptadas hasta ahora? 27. 27 por ahí. Sí, 27. O sea, sí. Carmen tiene 94. Tú vas muy bien. ¿Vamos a seguir? Vamos. Ok. Wilmari, puedes tomar tu tiempo, lo que te estaba explicando ahorita, para que estemos bien claros. Puedes tomar tu tiempo, pero cuando digas la que es, final y firme. La habla, a ver, la que tú quieras. Ok. Pero que sea final y firme. Puedes tomar todo el tiempo que tú quieras, ¿está bien? Perfecto. Señoras y señores, el sábelo todo por el carro y por los 10 mil dólares. Último programa de nuestro season, el 16 de agosto, se va el carro. Una de ellas o alguien, pero se va el carro con los 10 mil dólares. Primera pregunta, Wilmari. ¿Con qué parte de su cuerpo producen el zumbido característico los mosquitos? A. Con las patas. B. Con las alas. B. Con las alas. Y eso es correcto. Esto se está poniendo más, un poquito más complicado. Vamos a ver, seguimos. Wilmari, ¿qué país se encuentra al norte de los Estados Unidos? A. México. B. Canadá. B. Canadá. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. Juegue en su casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. A ver quién es el sábelo todo en su casa. A ver quién es el sábelo todo en su casa. Vamos a ver. ¿Quién fue el pintor de la última escena? A. Leonardo da Vinci. B. Salvador Dali. A. Leonardo da Vinci. ¡Correcto! Continuamos. Lleva 30. B. Aguilmari lleva 30. Próxima. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra actualmente el monumento más grande del país de Cristóbal Colón? A. Arecibo. B. Aguadilla. A. Arecibo. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima. ¿Cuál es el nombre del autor y compositor de la pieza Hamilton? A. Kiara Alegría. B. Lin Manuel Miranda. B. Lin Manuel Miranda. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. La mezquita es un lugar de culto de qué religión? A. Islam. B. Budismo. A. Islam. ¡Correcto! Lleva 33 acertadas. Viene con calma, pero está llegando. Próxima pregunta. ¿Con qué prenda de vestir se asocia a la forma de Italia? A. Con una bota. B. Con un sombrero. A. Con una bota. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra la Meca, ciudad sagrada del Islam? A. Israel. B. Arabia Saudita. B. Arabia Saudita. Y eso es correcto, Wilmary. Wilmary sigue viva. Nos vemos mañana viernes. Por ahí viene la Reina del Sur. Dios los bendiga a todos. Y mañana viernes van a estar los tres pianistas antes de su concierto. Francisco Paz, Alan Cruz y Esteban Michel. Mañana viernes nos vemos. Dios los bendiga a todos. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Con cursos, concursos, modelos hermosas y ganas. ¡Ay, ay! Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. ¡Mama arriba, Puerto Rico! Con Alex DJ. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. ¡Dinero! 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 Lo ведь nos vemos. ¡No! ¡Dinero! ¡GU Angel!